No te quise haberme conocido, no te amar quieras, no te pierdas No te vas a darme un beso, no podía contar tus señales Contigo se le deshizo todo, mis alegrías y mis mares Claro, 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 claro Soy a tu piel, contigo, mi vida, quiero vivir la vida No te quise haberme conocido, mi vida, quiero vivir la vida No te quise haberme conocido, no te vas a darme un beso, no te vas a darme un beso Mi feo es caliente, no te vas a darme un beso No te quise haberme conocido, no te vas a darme un beso